Para nuestro equipo de investigaciones y quien les habla, Juan Fernando Pelaez, es un gusto presentarles un video de análisis técnico diario, elaborado para el día 20 de agosto del año 2021. A continuación, les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde el cambio más significativo se establece en el marco de tiempo diario para la acción de Corfi colombiana ordinaria. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes, como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y recuerde que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Nuevamente, les damos la bienvenida a este recorrido técnico diario y vamos a comenzarlo con el índice MSCI Colcap, que ya completa cuatro días en poder de la demanda, resistencia técnica ubicada en 1.335 puntos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico demarcado en los 1.300 puntos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte, incluso ajustado a su promedio móvil de 200 días. En este marco de tiempo diario, permanece en su desplazamiento alcista. La acción de Banco Colombia ordinaria con una zona de soporte ubicada en 29.500 pesos, esta congestión que vemos en este nivel, y una resistencia técnica ubicada en los 32.000 pesos. En este marco de tiempo, continúa con su estructura alcista. La acción del Banco de Bogotá, que elabora una vela envolvente de la jornada inmediatamente anterior, resistencia ubicada en 74.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su primer nivel de soporte en este marco de tiempo, estaría demarcado en los 70.000 pesos. En este marco de tiempo, permanece en su desplazamiento alcista. La acción de la Bolsa Valores de Colombia, que elabora una vela envolvente de la jornada inmediatamente anterior, soporte ubicado en 9.400 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 10.500 pesos. En este marco de tiempo, continúa en su estructura bajista. La acción de Celsia, con una zona de soporte ubicada en 4.050 pesos, y una resistencia técnica demarcada en 4.280 pesos. En este periodo diario, conserva su estructura alcista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que ya completa dos días en puerto de la oferta, resistencia técnica ubicada en 6.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 5.700 pesos. En este marco de tiempo, continúa en su estructura alcista. La acción de Canacol, con una zona de soporte demarcada en los 9.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, que incluso queda resaltado con esta vela con sombra de piso, en cuanto a su primer nivel de resistencia en este marco de tiempo, estaría ubicado en los 9.700 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona, ya muy cerca a su EMA de 20 y 40 días. En este periodo de tiempo, continúa en su estructura bajista. La acción de Corfí Colombiana, que rompe su desplazamiento bajista en este marco de tiempo, soporte quedaría ubicado en 28.000 pesos, la parte inferior de su estructura, y una resistencia ubicada en los 30.500 pesos. En este marco de tiempo, comienza un desplazamiento lateral. Continuamos con la acción de Ecopetrol, que viene mostrando en las últimas tres jornadas un importante incremento en el volumen de transacciones, soporte ubicado en 2.500 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos videos técnicos, y una resistencia ubicada en los 2.650 pesos. En este marco de tiempo, conserva su desplazamiento bajista. La acción de ETV, con una zona de soporte ubicada en 190 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 200 pesos. En este marco de tiempo, continúa en su estructura bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá, con una resistencia ubicada en 2.700 pesos, en caso de ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 2.800 pesos. En cuanto a su primer nivel de soporte técnico en este marco de tiempo, estaría ubicada en los 2.580 pesos. En este periodo diario, continúa en su estructura alcista. La acción del Grupo Bolívar, con una zona de soporte ubicada en 65.000 pesos, y un nivel de resistencia ubicado en los 70.000 pesos. En este marco de tiempo, continúa en su estructura bajista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con una zona de soporte ubicada en 10.800 pesos, lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los 11.400 pesos. En este marco de tiempo, continúa con su estructura alcista. La acción del Grupo Valor Ordinaria, con una zona de resistencia ubicada en 1.100 pesos, y un soporte técnico ubicado en los 1.000 pesos. En este marco de tiempo, continúa con su estructura bajista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con una zona de resistencia ubicada en 20.000 pesos, y un soporte técnico ubicado en los 18.000 pesos. En este marco de tiempo, continúa en su estructura alcista. La acción de ISA, con una zona de soporte ubicada en 22.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 24.000 pesos. Este nivel que ya se ha conservado en varias ocasiones. En este periodo diario, mantiene un desplazamiento alcista. La acción de Mineros, con una zona de resistencia ubicada en 3.900 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su línea de tendencia. En cuanto a su nivel de soporte más cercano, estaría ubicado en los 3.700 pesos. En este periodo diario, mantiene su estructura bajista. La acción del Grupo Nutresa, con una zona de resistencia ubicada en 23.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un nivel de soporte técnico ubicado en los 20.500 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, en este marco de tiempo, continúa con su estructura lateral. La acción de Preferencia Laval, con una zona de resistencia ubicada en 1.130 pesos, y un soporte técnico ubicado en los 1.050 pesos. En este marco de tiempo, continúa en su estructura alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una zona de soporte ubicada en 30.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica ubicada en los 32.000 pesos. En este periodo de tiempo, conserva su estructura alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una resistencia ubicada en 4.200 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 3.900 pesos. En este periodo de tiempo, conserva su estructura alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una resistencia ubicada en 24.000 pesos, y un soporte técnico ubicado en los 22.000 pesos. En este marco de tiempo, continúa en su desplazamiento bajista. La acción de Preferencia Alda Vivienda, con una zona de resistencia ubicada en 33.400 pesos, este nivel que vemos en esta zona, en la jornada que culmina, estaría elaborando velas tipo peonza, y un nivel de soporte técnico ubicado en los 30.000 pesos. En este marco de tiempo, continúa en su desplazamiento alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una zona de resistencia ubicada en 8.700 pesos, y un nivel de soporte técnico ubicado en los 8.000 pesos. En este marco de tiempo, conserva su estructura alcista. La acción de Promigas, con un importante incremento en la jornada que culmina, soporte que daría demarcado en los 6.700 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 7.700 pesos. En este marco de tiempo, continúa con su estructura alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una zona de resistencia ubicada en 18.700 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su nivel de soporte técnico, estaría ubicado en los 16.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona. En este marco de tiempo, continúa en su desplazamiento alcista. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!